Estamos hablando de Juan Rivera, quien es doctor en ciencias de la atmósfera y los océanos, investigador del CONICET, que está conectado para hablar de las dudas comunes que tiene toda la gente con respecto a estos fenómenos y estos focos que se están dando. ¿Cómo le va? Bienvenido, doctor. Gisela y, perdón, Pablo y Gisela los saludan. ¿Cómo le va? ¿Cómo están? Muy bien. Bueno, justamente de poder hablar, si es típico esto que está pasando, si estamos viendo algún cambio, si hay características climáticas que han cambiado con respecto a Mendoza. Bueno, poder desandar un poquito el tema, si se puede, y con la explicación y con lo que se preguntan, quizás hasta los vecinos que han sido lamentablemente perjudicados por estas tormentas. Sí, primero hay que remarcar que Mendoza se ubica en una región que es propensa a este tipo de fenómenos, a este tipo de tormentas severas, sobre todo el este de la provincia. Parte de lo que es la región pampeana y el este de la provincia es una región que se denomina el pasillo de los tornados, donde es la zona que por excelencia genera tornados en la República Argentina, y eso da cuenta de la magnitud de las tormentas que son capaces de generarse en esta región. Entonces, ya desde el vamos tenemos un cóctel interesante desde el punto de vista de la capacidad que tiene la atmósfera de generar estos fenómenos. Ahora bien, si se han estado incrementando en el tiempo o no, lo que hemos visto desde el punto de vista del análisis en términos de cambio climático es que la atmósfera cada vez está más caliente. Esa mayor temperatura lo que genera es mayor evaporación de agua. Ese mayor vapor de agua disponible en la atmósfera se traduce frente a cualquier perturbación meteorológica en más tormentas severas con mayor precipitación. Y un poco es lo que estamos evidenciando en este tipo de fenómenos y en regiones donde tenemos mayor documentación en términos de registros meteorológicos. Así que no podemos analizar o concluir para un caso en particular si hay un rol en particular respecto al cambio climático, pero sí, si miramos los últimos 50 o 60 años, vemos que la tendencia es a que esta cantidad de fenómenos se incremente a lo largo del tiempo. Claro, porque uno siempre tiene esto de que Mendoza o el territorio mendocino, por las características típicas y demás, siempre como seco, ¿no? O que costaba que lloviera. O es raro, viste, que siempre decían las famosas frases, es raro que llueva en Mendoza. Y de repente nos vemos como sorprendidos, que quizás también es como dice usted, uno porque quizás tiene el recuerdo más inmediato y no hacia un largo paso hacia atrás de recordar de estos fenómenos. Pero bueno, últimamente como que se han dado una sucesión de tormentas y demás que como que nos dejó a todos sorprendidos, decir, bueno, es típico, no. Y esto que usted nos dice realmente es un dato importante, lo de dónde se encuentra la región, sobre todo la zona este. Exacto. La tormenta de ayer fue de características supercelulares. Es como la peor tormenta posible. Bueno, es una tormenta supercelular que tiene un tiempo de vida bastante prolongado y se ha visto, fue la misma tormenta que se generó en el Valle de Uco, que afectó la región de Tupungato. Se desplazó hacia el noreste y lamentablemente afectando nuevamente a Palmira, a Chapanay, poblados que ya habían sido afectados la semana pasada por la tormenta anterior. Claro. Doctor, nos preocupa porque estamos recién iniciando febrero y febrero se supone es el mes con mayor cantidad de precipitaciones. Ya llevamos dos ensañadas en la misma zona. ¿Qué hay que esperar? ¿Qué proyección tienen en un pronóstico medianamente extendido hasta, no sé, hasta el fin del verano? Bueno, también tenemos que recargar lo que es la heterogeneidad de las precipitaciones en la región, porque en el Gran Mendoza ayer se registraron precipitaciones del orden de un milímetro, que es poco y nada. Mientras que en las regiones por las cuales transitó la peor parte de la tormenta, seguramente los acumulados de precipitación han superado los 20 o 30 milímetros. Entonces, eso da cuenta que en cortas distancias, en un espacio muy pequeño, tenemos estos gradientes de precipitación. Enero cerró, si se quiere, en déficit en cuanto a los acumulados de precipitación. No se alcanzaron los valores medios para la época y, como bien mencionan, febrero es el mes más llovedor, por lo menos en el Gran Mendoza. La perspectiva es a que las precipitaciones se encuentren dentro de los valores normales, así que es de esperar que se acumulen entre 30 y 40 milímetros a lo largo del mes. Entonces, lamentablemente, se distribuyen de forma también errática. Si viene un evento de tormenta que deja 20 milímetros en media hora, 40 minutos, y lamentablemente representa la mitad del acumulado de precipitación del mes, y son eventos que son los que causan los mayores impactos a la región. Entonces, esas son las características también naturales de las tormentas en la región. Bien, ¿y hay algún tipo de, según el estudio, según la observación que ustedes hacen y estudian permanentemente, sobre factores que, bueno, que inciden en el cambio climático y que también hayan generado algunos cambios, o está dentro de lo esperado las situaciones que, tanto aquí en Mendoza, o, por ejemplo, se me vienen las provincias que hoy están con una sequía terrible? Lamentablemente, bueno, la influencia del fenómeno de la niña, que se da más en lo que es la región pampeana, el centro-oeste de Argentina, todavía va a continuar. Entonces, es de esperar que la condición de sequía, lamentablemente, no mejore, pero que tampoco empeore. No vamos a hablar de precipitaciones muy deficitarias. En la provincia, ojalá que la tendencia que trae en diciembre y enero se revierta y que se puedan dar precipitaciones dentro de los valores normales. Siempre la época de cosecha, por ahí los productores prefieren que no llueva demasiado para evitar algún tipo de plagas que se genere por factores vinculados a la humedad. Entonces, también, si bien queremos que se registren precipitaciones, ojalá que no sea para registrar impactos significativos en la producción. Ahora, con esto que usted marcaba, puede haber un calentamiento, que habrá que revisar estadísticamente, si está este calentamiento de la atmósfera, este cambio climático específicamente grave en esta zona, que lo conocemos por la sequía y la falta de nieve, pero que además se agrava por estas inclemencias del tiempo, estos fenómenos más extremos. ¿Cómo ser resilientes? Digo, ¿cómo mejorar los sistemas de la lucha antigranizo, de la lucha contra helada? ¿O hay que empezar a pensar un cambio en la matriz del agro local? Lamentablemente hay que pensar un cambio de raíz, porque las tendencias observadas a largo plazo en los últimos años, dan cuenta de que Mendoza, y en particular la región de Cuyo, han registrado incrementos muy importantes en las temperaturas, en particular en las temperaturas mínimas. Hemos visto este verano, desde fines de noviembre en adelante, la ocurrencia de tres o cuatro olas de calor, que lamentablemente excede la estadística, sobre todo la de fines de noviembre, que era un evento bastante atípico para la región. Entonces, todas esas son manifestaciones de una tendencia a largo plazo que lamentablemente se va a recrudecer, porque depende de la influencia humana, de la quema de combustibles fósiles, y eso no va a mermar de la noche a la mañana. Hace falta una acción colectiva y rápida para que los cambios o los impactos asociados a estas tendencias no se pongan en evidencia en los próximos años. Pero lamentablemente hay que pensar una nueva región de Cuyo para los próximos 20 o 30 años, donde este tipo de fenómenos van a ser más frecuentes, superpuestos a la ocurrencia de olas de calor, superpuestos a la ocurrencia de tal vez vectores y enfermedades que puedan afectar a la producción agrícola. Entonces, me parece que es un buen momento ahora para sentarnos desde el sector productivo, del sector científico y pensar cómo va a ser el futuro de la provincia. Totalmente. Absolutamente un dato más que importante para los sectores, sobre todo, porque sabemos que justo en esta época siempre decimos ¿pero qué justo viene la época de cosecha? Viene donde los productores están allí al tanto de lo que va a suceder y siempre persiguen estos fenómenos meteorológicos. Pero bueno, aquí está la explicación y como dice usted, tendrán que evaluar de ahora en más cómo empezar a trabajar para que no se vean perjudicados por esta situación. Doctor, muchísimas gracias por este contacto y por toda la información brindada. Gracias por la invitación. Hasta luego. Hasta luego. Que estén muy bien.